Hey, welcome to English Star. Hola, bienvenidos a English Star. Are you ready? Muy bien, eso significa, ¿están listos? Ready significa listo. De estar, como dicen por ahí, un boy scout, ¿no? Siempre listo. Eso significa, ¿están listos? Bien, seguimos entonces con los pronombres demostrativos y sustantivos, que es lo más importante en un pronombre demostrativo. Ahora, el pronombre demostrativo va a estar en forma de pregunta. He colocado la palabra de pregunta, ¿qué significa? ¿Qué? Y la oración de pregunta dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que indica cercanía y una sola cosa. Y la respuesta es, it is a kite. Es una cometa. O, es un volantín. Ahora, la segunda pregunta es, what is this? It is an umbrella. La segunda pregunta, ¿qué es esto? Es un paraguas. Fíjese en el sustantivo umbrella, que comienza con vocal. Y al artículo indefinido, es decir, la letra A, se le ha agregado una N. Ya que, siempre cuando ocurre esto, cuando el sustantivo comienza con vocal, uno debe agregar una N al artículo indefinido. La letra A. Siguiente pregunta, what is this? It is a box. Siguiente pregunta, what is this? It is a cell phone. Las preguntas ya las sabemos, por lo tanto, vamos a señalar las respuestas. What is this? It is a book. Es un libro. What is this? It is a door. Es una puerta. What is this? It's art. Es arte. Y la última, what is this? It's a window. Es una ventana. Ahora, importante este tema, contractions. Hoy en día, en inglés, se utilizan muchísimo las contracciones. ¿Y qué es una contraction? Es cuando uno reemplaza a una, en este caso vocal, del verbo. En este caso, del verbo is, que viene del verbo to be, que está conjugado en tercera persona, singular. Se le va a reemplazar la I latina por una apóstrofe. Este apóstrofe se va a colocar en la parte superior de la última letra de la palabra. ¿Qué le sigue? Por lo tanto, va a quedar what's this? Importante el sonido de la S. Y en la respuesta también se va a hacer con contraction. Lo mismo. Se reemplaza la I latina por el apóstrofe. Este apóstrofe se coloca inmediatamente en la parte superior de la última letra de la palabra. Y luego viene la S. Muy bien. It's a kite. Entonces, vamos a practicar la pronunciación. What's this? It's an umbrella. What's this? It's a box. What's this? It's a cell phone. Y así sucesivamente, no olvidar de que es muy importante pronunciar la S. Ya que del contrario no se entendería bien lo que se dice en inglés. What's this? It's a book. It's a door. It's art. It's a window. Por lo tanto, practiquen mucho y si les cuesta un poco pronunciar la S, la técnica podría ser beber un poquitito de agua y tratar de hacer el sonido de la S. Practicar como el sonido de algunas aves, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el pronombre demostrativo de distancia. En este caso sería lejanía. That. What is that? ¿Qué es eso? Y la respuesta es... It is a bus. Es un bus. Segunda pregunta. What is that? ¿Qué es eso? It is a train. Es un tren. La siguiente pregunta es evidente, ¿verdad? Todas van a ser... What is that? What is that? Y las respuestas son... It is a plane. Es un avión. It is a fork. Es un tenedor. It is a knife. Es un cuchillo. It is a ship. Es un barco. It is a picture. Es un cuadro. It is a dock. Es un perro. Bien. Esta forma de utilizar el pronombre demostrativo es lejanía. Una sola cosa, lejana. Por lo tanto, el sustantivo está lejos de la persona. O de la cosa. Y, por lo tanto, no se puede alcanzar. Nuevamente, también se va a hacer la contraction en estas preguntas. Lo más importante en esto es la pronunciación, ya que son las mismas, se repiten. ¿Por qué he colocado tanto sustantivo y repetido? Porque más adelante vamos a hacer ejercicios. que ustedes van a hacer y que tienen que utilizar estos mismos sustantivos para que se apoyen. Y así van a practicar y, bueno, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Muy bien. What's that? It's a bus. What's that? It's a train. What's that? It's a plane. What's that? It's a fork. What's that? It's a knife. Y así sucessivamente. It's a ship. It's a picture. It's a dog. Ahora, importante que repasen los sustantivos, ya que existe un sustantivo que es ART, que es un sustantivo no contable. Si ustedes pueden ver todos los sustantivos que hemos nombrado, cuando ustedes sepan, se pueden contar. Pueden agregar, por ejemplo, bus, buses, pueden haber varios buses, varios trenes, varios aviones, varios tenedores, cuchillos, barcos, cuadros y perros. Pero cuando hablamos de ART, no podemos decir, hay varios ARTES. Cuando sucede eso, se le llama sustantivo no contable. Y eso es importante porque lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos ejemplos de preguntas sin la palabra de pregunta, utilizando el pronombre demostrativo en un ejercicio. Fíjense. Is this a pencil? Es este un lápiz? Y lo que está entre paréntesis es lo que realmente tiene en la mano el que hace la pregunta. Y el que responde dice, no, it isn't. Que significa para el español sería solamente no. Y luego responde lo que realmente tiene en la mano que sería, it's a book. Es un libro. Ahora, esto dado en un contexto en el cual hay dos personas separadas unas de otras conversando. Una haciendo la pregunta y la otra respondiendo. La siguiente, muy importante. Is that a dog? Es ese un perro? Y lo que indica esta persona no es un perro, sino que lo que está entre paréntesis que es un zorro. Y el que está escuchando va a responder, no, it isn't. No. Y va a responder lo que realmente es. It's a fox. Es un zorro. Pero también puede responder, that is a fox. Ese es un zorro. ¿Por qué esto? Es porque los dos, tanto el que hace la pregunta como el que la responde, están separados del sustantivo. En este caso, the fox, the zorro. Por lo tanto, pueden responder de esa manera. En el caso de la primera, se entiende de que el que hace la pregunta, en el caso de this is a pencil, is this a pencil, el que hace la pregunta es el que tiene el sustantivo en la mano, es decir, el objeto en la mano. En este caso, el libro. Por lo tanto, el que está escuchando, está lejos. No podría responder, este es un libro, ya que no lo tendría en la mano. Ahora, suele suceder que en una clase, podría ocurrir también, de que el profesor o la profesora tenga un libro en la mano, y todos los estudiantes tengan el mismo libro en la mano. En ese caso, cada uno podría responder, por supuesto, this is a book, siempre y cuando también lo tengan en la mano. Pero en este contexto que yo lo he hecho, uno está escuchando, y el otro está hablando. Por lo tanto, los ejercicios que están abajo, es lo que yo quiero que hagan de la forma en que la hice en el ejemplo que sale ahí. Entonces, van a preguntar, is this a spoon, es esta una cuchara, y obviamente lo que tiene no es una cuchara, sino que un tenedor, fork. Entonces, van a responder, no, it isn't, it's a fork. El mismo ejemplo que he dado. Y así sucesivamente con las demás oraciones, y practiquen con los sustantivos que puse anteriormente, haciendo estos ejercicios. Muy bien, muchas gracias por ver mis videos, no se olviden suscribirse, apretar like, apretar campanita, y todo lo positivo que pueda para que esto siga creciendo. Gracias por todo, bye bye.